La Dirección General de Impuestos DGI anunció la exoneración del IVA a los útiles escolares para el año lectivo 2022. La lista que fue publicada este miércoles detalla que los productos como libros, folletos, revistas, materiales escolares, científicos, diarios y otras publicaciones periódicas, así como álbumes o libros de estampas, cuadernos para dibujar o colorear, pizarras y tableros para escribir o dibujar serán exentos del IVA. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, confirmó el anuncio. La buena nueva también de la medida que nuestro presidente aprueba todos los años, exención de impuestos a libros y útiles escolares. Lo hemos hecho circular a través de los medios, acuarelas, pinturas, plastilinas, cuadernos, borradores, mochilas, todos los materiales, cartulinas, cintas, papel rizado, en fin, los materiales que se usan en las escuelas, en los colegios, no se cobre impuestos sobre ellos para que resulten más baratos para los padres de familia. Son más de 50 los productos que contarán con la exoneración del impuesto a partir de la publicación del comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.